¡Suscríbete al canal! 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 Para lograr la ventaja. Levanta la pelota. La hace bien rechazando el córner. ¡Ojo! Escanales. La tiene William Carvalho. De nuevo el balón con William Carvalho. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. ¡Ojo! Balón en movimiento desde Sevilla en el Benito Villamarín. Comenzamos con el complemento. ¡Ojo! Radamel Falcao. Un regalito para el rival. Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Álvaro García. Bien ahí para meterse en el trayecto. Acá puede venir un contragolpe. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. ¡Baila, fija! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Le queda todavía media hora el compromiso. ¿Qué falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Ahora se va a producir la sustitución. Se frenó todo en la jugada. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Se ha frustrado el intento de contragolpe. William Carvalho. Ayose. El tique aquí, el tique allá. El tique aquí, el tique allá. Mira cómo lo mueven. Interviene bien ahí para cortar. ¡Disparo peligroso! Se le hizo fácil al final al arquero. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡Tiene muy bien el avance! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Saca la pelota ahí nomás. ¡Ay, me disparo! Ha bloqueado bien el balón. ¡Juanme! Es un festival de toques el que está dando el Betis. Pero tienen que acercarse al gol. Si estaba adelantado, era por muy poco, señor árbitro. En 10 minutos se termina todo. ¡Ahí llega la ayuda! Se va terminando la historia. Y atento que en este ataque lo quieren definir. ¡Tito más! Se cruza muy bien oportuno. Este es Sergio Canales. ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Juanme! Se cruza bien ante el disparo. ¡Buen momento para ganarlo desde el corte! Y está todo preparado para que se realice el cambio. Tiro de esquina al centro del área. ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! ¡Ojo, Escanales! ¡Juanme! La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. ¡Prima a pegarle el arco! ¡No hubo diferencia para nadie. ¡Empate en el marcador! ¡Empate en el marcador! Deja de super trabajo con águacito y la acción. ¡ LOL! ¡F没 battle! ¡Suscríbete. ¡Argad Alicia! ¡Hasta el marcador!